Y seguimos adelante con nuestro folclor bajamarquino Artesanitas de Bajamarca, las auténticas del huayno bajamarquino Me gusta todo de ti, esa forma de amar Es a tu linda sonrisa y tu manera de ser Me gusta todo de ti, esa forma de amar Es a tu linda sonrisa y tu manera de ser Me gusta cuando me abrazas con cariño y amor Por tu belleza y ternura, por eso me enamoré Me gusta cuando me abrazas con cariño y amor Por tu belleza y ternura, por eso me enamoré Ven a mis brazos mi amor, quiero sentir tu calor Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Ven a mis brazos mi amor, quiero sentir tu calor Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Cuando yo estoy a tu lado yo me siento muy feliz Gracias por tanto cariño, por tu amor y comprensión Cuando yo estoy a tu lado yo me siento muy feliz Gracias por tanto cariño, por tu amor y comprensión Me gusta todo de ti, por eso me enamoré Te amo, te amo mi amor Ven a mis brazos mi amor, quiero sentir tu calor Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Ven a mis brazos mi amor, quiero sentir tu calor Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Cuando yo estoy a tu lado yo me siento muy feliz Gracias por tanto cariño, por tu amor y comprensión Gracias por tanto cariño, por tu amor y comprensión Cuando yo estoy a tu lado yo me siento muy feliz Gracias por tanto cariño, por tu amor y comprensión Le pido a Dios del cielo que bendiga nuestro amor Por el cariño sincero que nace del corazón Tú y yo nos amaremos hasta la eternidad Lucharemos día a día por nuestra felicidad Le pido a Dios del cielo que bendiga nuestro amor Por el cariño sincero que nace del corazón Tú y yo nos amaremos hasta la eternidad Lucharemos día a día por nuestra felicidad Y para que lo baile Guido Antonio Bautista Y nos vamos a la cabañita de oro Y nos vamos a la cabañita de oro Y nos vamos a la cabañita de oro Y nos vamos a la cabañita de oro